Y bueno, en busca de luchar por lo que quieres, ya está aquí con nosotros, Alexi Mental, que me dio la pauta para empezar esta participación. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Siempre con esa actitud muy optimista, ¿verdad? Pues es que es lo que tenemos que hacer, porque, bueno, no tenemos, es decir, queremos disfrutar del día que se nos regala. Porque el hecho, cuando le pones el tengo que, es así como obligación, ¿no? Obligación. Como que, ay, se me hace pesado. A fuerzas. Pero cuando le cambias el canal y dices, quiero, es diferente, todo se te va a hacer más fácil. Nota mental, quiero, quiero, puedo, quiero, puedo, quiero, puedo, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Ahora tenemos una gran invitación para un gran evento para todos allá en casita, ¿verdad? Claro que sí. Y todos dirán, ay, ¿dónde va a ser la Master Class? ¿O dónde va a ser Zumba? No, hoy no vamos a tener una invitación para que vayas a hacer ejercicio. Solamente te voy a hacer una invitación para que vayas a despejar tus sentidos, a abrir tu corazón a lo que el universo te tiene por medio de la música. Y hoy, a las siete de la tarde, te invito a que nos acompañes a un evento musical donde van a estar mis hijos, quienes ya lo conocen, saben que se llaman Sarmiento Jam. Es un grupo de cuatro jóvenes que son los, mis hijos míos, tres hombres y una chica. Y cantan música, tanto de ellos, que ellos ya tienen música propia, y cantan música de los Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, puros artistas esos así bonitos, los Rolling Stones. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando mis hijos nacieron, pues de repente papá, mamá, nos formamos algunas expectativas, ¿no? De que, ah, yo quiero que mi hijo sea esto y lo otro. Mi esposo y yo los hemos dejado que ellos vayan fluyendo. Que ellos vayan haciendo lo que los hace felices. Es claro que, pues, están en la escuela y bla, bla, bla. Pero, que logren lo que los hagan felices. Y hoy, me voy a dar el permiso de cumplirme un sueño más en mi vida. ¿Cuál es? Pues, cantar con ellos ahí en el Teatro Victoria. Entonces, me voy a aventar una rolilla. No sé hablar inglés, pero voy a tratar de pronunciarla. Y sé lo que quiere decir. Claro, y sé lo que quiere decir esa canción. Y ese mensaje que hoy voy a transmitir por medio de esa canción de John Lennon. Me encanta. Me encanta. Entonces, los sueños los puedes hacer realidad siempre y cuando te enfoques. Desde los pasos que debes hacer para llegar a él. Y hoy, después de que mis hijos ya son adolescentes, son jóvenes. Pues, hoy va a ser para mí maravilloso estar ahí con ellos, ¿no? Muchos mensajes en esta mañana. Bueno, aparte de decir quiero y puedo, también, señora bonita, allá en casita, deje hacer a sus hijos lo que quiera de su futuro, obviamente, positivamente, ¿no? Claro, y somos guías, pero no les podemos fabricar la vida. Ellos solitos van a ir eligiendo lo que les haga felices. Venimos de esta vida a ser felices. Yo en lo personal digo, mis hijos, claro, deben tener herramientas para la vida. Deben tener lo que necesitan para ellos salir adelante. Pero, ¿cuántas veces es mi muy particular forma de pensar? Puedes tener mil títulos, puedes tener veinte mil en el universo, pero no era lo que tú querías. Exacto. ¿Cuántos arquitectos no quisieron ser conductores, verdad? O, por ejemplo, ¿cuántas enfermeras no quisieron ser estilistas, verdad? Exacto, así es. Ay, usted es enfermera, ¿verdad? Pero yo sí quería ser enfermera. Y me encanta, ¿no? Entonces, es fabricar sueños. Y mucha gente, como dice la canción, imagina, quizás soy un soñador, pero no soy el único. Entonces, yo sueño con que cada día lo aprovechemos de la mejor manera. Luchar por ser mejor. Cuesta trabajo luchar en contra de tu ego. Pero cuando haces que el espíritu se sobrelleve hacia lo que es el ego, todo fluye. Ah, pues a fluir. Todo viene con calma, todo viene padre, todo viene fácil. Es fluir nada más y deja que tu energía sea la que es. Ok. Sale, lo de afuera, esto eres ahorita. Pero por dentro, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Disfrutamos de la activación física de esta mañana. Así que marcar 812-3360 y 812-6288 para que se lleve esos tres boletitos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues ahora vamos a bailar y acuérdese también que entre paréntesis hay que hacer ejercicio, ¿sale? Por decisión propia y no que se lo mande el doctor. ¿Para qué se espera hasta que vaya a estar enfermo? Mejor de una vez. Ándela, pues ahí está el jalón de orejas por parte de mí, Alex Hermiento. Disfrútenla al máximo. No puedo, yo quiero, les amo, a los dos, dos, tres, sí. ¡Suscríbete! 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 En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, con las dos mi corazón palpita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos ¿Qué difícil es esto del amor? Helegar a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimar ningún corazón ¿Qué hago, señores? ¿Qué hago, señores? Si les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos Por las dos mi corazón palpita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos Ya, 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 ya Ya Me gusta la manera que vos se movís Oh, la, 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 la Me gusta la manera que vos se movís Oh, la, 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 la Movi, Movi Movi, Movi Movimento Movi, Movi Movi, Movi Movi, Movi ¡Una! ¡Ay, la recusa! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Ay, la cancha! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡La hueve loca! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Su cuerpo fluye! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Súbelo! ¡Ey, ey, ey! ¡Muevelo! ¡Ey, ey, ey! ¡Cásalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Báiletlo! Ella es la reina de la pista, caliente como el fuego Cuando yo la veo ante ella me doblego Le gusta lucirse, sexy, bailar Y cuando está en la pista ella no quiere activar Voliendo tu cuerpo, voliendo tu cintura Tiene tanta gracia, llega a esa locura Ella escucha y aquí los reyes de la lixo Y se va transformando en algo que nunca he visto Le gusta de la manera que se mueve ¡Oh la la la! 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 ¡Movir! Movir! ¡Movir! 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 La escucha, el mueve, mueve, mueve Así le canta, el mueve, mueve, mueve La vuelve loca, el mueve, mueve, mueve Su cuerpo vive, el mueve, mueve, mueve Súbelo, eh, 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 eh Muévelo, eh, 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 eh Gózalo, eh, 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 eh Báilalo, eh, 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 eh Seguimos, paramos, seguimos, nos vamos Me gusta lucirse, sexy, bailar Y cuando está en la pista, ella no quiere activar Moriendo tu cuerpo, moriendo la cintura Tiene tanta gracia, llega esa locura La escucha, y aquí, los reyes, el adicto Y se va transformando en algo que nunca he visto Me gusta la manera que vocea Moriseu O la la la, o la la la, o la 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 Me gusta la manera que vocea Moriseu Mori, 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 mori Su cuerpo pide Muéve, muéve, mueve Su reloj Eh, eh, eh Muévelo Eh, eh, eh Quésalo Eh, eh, eh A ella le gusta A ella le encanta Él mueve, mueve, mueve La vuelve loca Él mueve, mueve, mueve Su cuerpo pide Él mueve, mueve, mueve ¡Eh, eh, eh! 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 Muy bien, entonces yo también llego así. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Entonces por ahí recalcamos la invitación y se la extendemos para que usted en esta tarde no falte. Va a ser 7 de la tarde en el Teatro Victoria a disfrutar de buena música, buen ambiente y de unos excelentes artistas que por aquí ya hemos tenido la oportunidad de tenerlos en alguna ocasión, entonces esperamos que próximamente vengan nuevamente, ¿verdad? Así es, Sarmiento Jam, pueden encontrar su página en YouTube, Sarmiento Jam. Y a veces dicen, bueno, ¿y qué quiere decir Jam? Es así como el juego de que estamos en una reunión y alguien empieza a tocar los tambores y otro tocó la botella y bla, 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 entonces se hace la música. Y Sarmiento, pues porque así se apellidan, por mi esposo, ¿no? Muy bien, excelente. Les deseamos muchísimo éxito y esperemos que les vaya excelentemente bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. En esta mañana usted recuerde marcar por esos tres boletitos, 812-3360 o 812-6288 o mandar un mensajito de WhatsApp al 618-233-7121. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero usted vaya preparando su nombre, su edad, su signo zodiacal y la pregunta que quiera hacer en esta mañana para que Jorge Mendoza se las responda. Ya estamos de vuelta. No se vaya. ¡Gracias!